Este miércoles Paco y la Luna han visitado los estudios de IMAX Televisión de Puerto Llano en los que ha hablado de sus nuevos estrenos como músico, actor y guionista donde destaca el estreno de Juegos de Familia que se estrena el 30 de septiembre y donde la Luna ha sido co-guionista además de cantar dos canciones en la propia película que el artista compuso exclusivamente para su banda sonora. También ha hablado de su próximo libro La teoría de los sacacorchos. Como ha asegurado el polifacético en la Luna para el próximo estreno de la película Juego de Familia solo se contrató para ejercer el papel de músico en la hora pero finalmente por su experiencia llegó a ser co-guionista de ella. Sí, el día 30 de septiembre se estrena Juegos de Familia, yo soy co-guionista de la película y aparezco cantando dos temas míos en la película que compuse para la banda sonora. Ahí estamos, son los frentes y Planeta Tiquismiquis por supuesto. Exacto, ellos necesitaban una aportación más de humor en el guión y yo como llevaba muchos años haciendo guión de televisión pues empecé haciendo las canciones y dos semanas y media, tres antes del rodaje empecé a trabajar en la película, fue una locura. El actor ha dado pistas de lo que será su nueva película, el que define como una trágica comedia en la que habrá una historia de amor entre dos personas adultas interpretadas por grandes actores. Es una historia de amores maduros y eso le da mucha ternura, mucha emotividad y al mismo tiempo mucha comedia. Son grandes actores de Antonio Valero, Juanjo Puig Corbé, Vicky Peña. Para el artista es un honor y un placer trabajar con estos actores de los que, como ha dicho, con admiración solo hay que pararse, escucharlos y aprender. La verdad es que sí, Juanjo Puig Corbé era un hombre que hizo muchas películas, años 80, 90 y ahora ha retomado como un poco, y a mí me ha parecido un gran maestro, igual que Antonio, igual que Vicky. Por supuesto he aprendido de ellos, en esos casos solo hay que parar, escucharlos y aprender. Finalmente ha hablado del próximo estreno de su novela escrita, La teoría del sacacorcho. Es un escrito tragicómico que el guionista, en este caso, quiere adaptarlo al cine en el futuro.